¿Qué queremos? ¡Reactivación! ¡Fuendo! ¡Hora! ¡Fuendo! ¡Hora! ¡Fuendo, carajo! ¡Hora! Sí, funciona. Buenos días. Queremos reactivación turística. Nosotros somos organizaciones, empresas que trabajamos con el turismo. Y en realidad hemos visto que la pandemia a nuestras instituciones nos ha dejado en estado de coma. Estamos en tarapia intensiva. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, ya hemos solicitado audiencias con los ministros, los viceministros del turismo, y hemos visto que realmente no hay una cobertura de parte de estas autoridades. Se nos hace la burla. Entonces, estamos solicitando una audiencia, una audiencia al señor presidente, al hermano presidente, para que todo el sector turístico nos reunamos y veamos la problemática de nuestras unidades productivas y de nuestras empresas, microempresas, de nuestros artesanos. Lo que nosotros queremos es realmente sentarnos con el señor presidente y hacerle conocer de que nosotros estamos a punto de, como sector turístico, de cesar nuestras unidades productivas, nuestras empresas. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo en la carta son cuatro puntos. Estamos pidiendo la abrogación del decreto supremo 45 de 4. Dos, la reactivación del turismo, una propuesta seria. Tres, lo que estamos viendo, el tema es de poder la conectividad. Nosotros no tenemos mar. Entonces, nuestras fronteras son, nuestras fronteras con nuestros países, con los que limitamos, y nuestras líneas aéreas. Esas son nuestras fronteras. Y la solicitud del cuarto punto es la PCR, que ya nos están pidiendo otros países, pero Bolivia sigue pidiendo. Estos cuatro puntos, nosotros estamos en emergencia. Hemos tenido una reunión a nivel nacional y hemos sacado esta resolución para que nuestro hermano presidente nos reciba en 72 horas. En caso de que no nos reciban estas 72 horas, lastimosamente nuestros compañeros van a llegar a la paz de todo el país, de todos los que trabajamos con el turismo. Entonces, acá estamos unidos empresarios, estamos unidos artesanos, microempresarios, toda la cadena que trabajamos con el turismo. Damos 72 horas al señor presidente, ya hemos mandado una carta en la anterior semana. Acá está, hemos mandado, hemos hecho llegar, tenemos recibido. Hoy estamos mandando unas de iterativa. Y si es que el gobierno no nos hace caso, lastimosamente, nuestro sector va a tener que salir por primera vez, pero en conjunto todos, a las calles. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar en nuestras fuentes de trabajo si estamos muriendo ahí adentro? Y que pedimos morir de la calle. Piden la abrogación de un decreto, ¿por qué? ¿En qué consiste? Aquí le voy a dar, tenemos los portavoces, somos los tres aquí, al doctor y a la hermana, por favor. El decreto, estamos reclamando, porque el decreto tiene un registro que pide el turista que llene en 24 horas después de la entrada del turista. Entonces, lo que pedimos es que ya no haya ese registro, porque no hay país en el mundo que pida el llenado de un registro al turista. Es nuestro primer reclamo y también al Ministerio de Salud que ya, a comparación de otros países, nuestros vecinos ya no tienen tantos requisitos, así que necesitamos que quiten la prueba PCR. ¿Ese registro es por única vez o es cada...? No, no es para... Cada movimiento que haga el pasajero, el extranjero tiene que registrarse y esa es una molestia para todos los extranjeros. No hay país. Por eso no hay... Además, no sanciona. Un país, exacto, tiene una sanción. Entonces, son muchos reclamos, por eso es que pedimos la abrogación de este decreto. ¿Cuántas empresas deberían aceptar? Todas, todas. La verdad es que tenemos menos del 5% de extranjeros ahorita y lo que necesitamos es divisas para el país. Estamos afectando la economía del país. Es por eso que pedimos la abrogación de este decreto y además es el requisito del PCR que perjudica el ingreso del turista. Si me permite, Luis Sanfuero, presidente de la Cámara Boliviana de Hotelería. El concepto es esencial, o sea, aquí necesitamos trabajar de manera mancomunada y colaborativa las entidades del Estado y los actores privados. Usted pregunta ¿cuántas empresas está perjudicando esto? Por lo menos 2.000 empresas formales y por otra parte decenas de miles de artesanos, varios de ellos representados por organizaciones en esta mesa, gente que hace chamarras de cuero, gorras de cuero, textiles, tocuyo, gastronómicos, etcétera. Una población que va por lo menos entre 300.000 y 500.000 personas y estamos siendo realmente estrangulados, asfixiados por la situación post-pandemia. Y en ese contexto lo que pedimos es al gobierno que homologue lo que están haciendo otros países, ser un país hospitalario que abra los brazos y reciba a los turistas y no como está ocurriendo ahora con este decreto 4574 o exigencias como la 4, como la PCR, que son exigencias que ya no existen en otros países y que sin embargo muestran una imagen de país hostil, poco cordial, que no recibe con agrazo a los turistas cuando nosotros como empresas, como artesanos, como productores bolivianos estamos todos realmente luchando para sobrevivir. Necesitamos el apoyo, el oxígeno que nos puede dar el Estado. Sin el Estado no podemos hacer nada. Con el Estado podemos hacer todo. Bueno, quisiera, por favor, que me permitan sobre la pregunta, señor periodista, justamente este decreto ya que es el 4574 en su artículo 33 hay una modificación. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la ley, pero no así con este nuevo decreto y con su reglamentación, ya que la reglamentación no fue socializada. O sea, el sector turístico nunca participó en complementar, en ayudar y en hacer esa reglamentación. Ahora, ¿qué sucede? En mi caso, por ejemplo, yo soy el presidente de la asociación de guías departamentales de acá, de La Paz. Entonces, lo que sucede es que nosotros en campo estamos viendo la situación tan difícil para los turistas. A los turistas no hay quien los defienda. y abusivamente los inspectores de migración en frontera ya les cobran, ya les cobran por no llenar un registro, les cobran por no mandar una foto de qué, del lugar donde están llegando. O sea, ¿dónde se ha visto eso? O sea, está bien que controlen, está bien que hagan esas cosas, pero lo hagan legalmente, lo hagan bien. Si hacen un reglamento, que ese reglamento se adecue a los medios tecnológicos, a los medios de personal que tiene Bolivia para poder trabajar. Imagínense que en el sur de Bolivia, en Itocajones, no tenemos internet, pero ahí están obligando que se llene por internet un formulario, que se registre el turista. Por favor, hicemos tierra, les pido yo a los del gobierno que si van a hacer un decreto, que si van a hacer una reglamentación, se adecue a la situación y a la realidad de Bolivia. Nosotros como guías estamos ya no estamos trabajando desde el 2019 cuando tuvimos los problemas socioculturales acá en Bolivia. Después nos golpeó muy fuerte la pandemia y hasta el día de hoy no nos estamos reactivando. Imagínense cómo estamos viviendo y no solo nosotros, ya lo decía aquí el doctor, también los gastrónomos, los restaurantes, las agencias de turismo, las líneas aéreas, Dios mío. el gobierno nos está diciendo que hay turista. ¿Qué turista está entrando al país? O sea, hagamos bien la diferencia entre lo que es un viajero y un turista. Un turista viene acá con turismo organizado, tiene un paquete turístico, tiene un hotel, tiene un ticket aéreo, un ticket de bus que ya está organizado. Cambia el viajero, pues agarra su mochilita y se va hasta, se va a pie. Por favor, señores, necesitamos trabajar. Ya tuvimos hace un año y medio una reunión con el Ministerio de Salud. Yo ahí hablé y les pedí por favor, señores, a ver, muéstrame sus estadísticas de aquí a un año, ¿qué va a pasar? Y sigue siendo lo mismo. ¿Qué PCR piden acá, por favor, si tenemos filtros al cededor de Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Argentina? Ellos no piden ningún PCR, están entrando con la vacuna. ¿Y Bolivia acaso es un destino turístico consolidado? No, señores, no lo es aún. Lastimosamente estamos recibiendo un rebalse de lo que es el Perú. Ahí en ese caso pues podemos aplicar ya políticas, pero ahora no, estamos en pañales. Yo le pido al gobierno que en vez de que esté haciendo esa reglamentación, promocione lo que es el sector y la actividad turística en Bolivia. Muchas gracias.